¿Qué pasa, peceros? Pero... Que acabo de comer y cuando hago eso, pues... Me da como... Como hipo. Pero... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, peceros, y bienvenidos porque hoy, día 31 de octubre, es Halloween. ¿Qué significa, peceros? Pues muy fácil, vamos a hacer, gracias a esta noticia... No, esta no, eh, perdón, pero voy a quitar esto. Gracias a este nuevo desafío, vamos a crear el mazo de Halloween. Y el mazo va a ser exactamente este, miradlo bien. Esqueletos, 1. Ejército, 2. Eh, guardias, 3. Eh, torre bombardera, 4. No sé si estará bien, pero bueno. Bruja, 5. Lápida, 6. Gigante esqueleto, 7. Y globo bombástico, 8. Eso, casualmente son 8 cartas, así que, obviamente, la novena no la podemos tener, porque... ¿Cómo se llamaba esto? Era el... El globo de esqueletos, o como se llame, no sé cómo se llama. Pero, peceros, gracias a este nuevo desafío, vamos a crear el mazo de Halloween. Y... Y... Yo creo que va a ser bastante malo el mazo, pero bueno, se va a intentar. Muy bien, peceros, este es el mazo, el mazo de Halloween, que es el mazo que, como veis, es este que tenemos aquí, en el nuevo desafío. Y lo que vamos a hacer es una partida en ladder y una partida en desafío. ¿Por qué? Pues porque en ladder, peceros, tengo las cartas bastante bajitas, como por ejemplo, los guardias. Eh, la bruja la podría subir, el gigante también lo podría subir, pero son cartas que no utilizo. Y son cartas que no... O sea, que paso completamente de gastarme el dinero para luego no utilizarlas. Así que, vamos a darle a una batallita, a ver qué tal este mazo. Eh... Ya os lo digo yo, peceros, ya os lo digo yo. Va a ser un mazo bastante... Bastante caca, pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a empezar, pues, con una brujita, tranquilamente, ¿vale? Y acompañado de una lápida, que seguramente este hombre va a tener... Algo va a tener que a mí me va a molestar un montón. No sé por qué, pero eso es lo que yo pienso. Entonces, aquí estaría muy guay poner el gigante esqueleto. Creo yo que estaría bastante bien. Metemos el gigante esqueleto por aquí. Eh... Yo creo que bien, yo creo que bien. No hace falta tirar nada más. Vale, sí, quizás sí. Quizás sí. Ay, 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 ay. Vale, vale, vale. Vámonos. No, no, por favor. Vale, me tira la torre, me tira la torre. Me la tira bastante heavy. Vale, este mazo. Vale, a ver, vale. Vale, me pasa lo de siempre. Tengo que estar concentrado, ¿vale? Tengo que estar concentrado. Y tener las cartas fuertes. Porque no he tocado ni la torre. Y creo que no la voy ni a tocar. Pues qué bien. Vale. Metemos la lápida desde aquí atrás. Metemos... Metemos... El esqueleto por aquí. Ahora va a meter seguramente otra vez eso. Eso tan asqueroso. Metemos aquí la torre bombardera. La dededera. Esa torre bombardera. Vámonos. Venga, 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 venga. Ahora no puede pasar nada. Ahora no puede pasar nada. Esqueletitos por aquí. Perfecto. Y lo que vamos a hacer aquí... Es algo que no va a salir bien. Que es ponerle el globo bombástico. Quita mosca. Que si no, no me concentro. Ojo, ojo que eso puede llegar, peceros. Ojo, que esto llega. No llega, no llega, no llega. Pero me cargo un poquito todo. No me cargo absolutamente nada. Pero bueno, ahora a tirar todo lo que puedo, peceros. A tirarlo todo lo que puedo a full. Metemos aquí los guardias. Vámonos. Esos guardias. Perfecto. Metemos los esqueletitos por aquí. Para que no se muevan. Perfecto. Metemos la bruja por aquí. Vámonos. Esa bruja. Vamos, esa bruja, por favor. Metemos el globito por aquí. Vale, 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 vale. Esta no me la toca. Así que podría ser incluso partida. No lo creo. Partida quiero decir torre. Así que no. Porque el globo lo tengo bastante bajito. Pero bueno, es lo que hay. No puedo hacer demasiado más. Vale, vale. Muy bien jugado por sus partes. Sí, señor. Vale, pues me destroza. Me destroza. Creo que haré otra partida. Creo que haré otra partida, peceros. Porque a mí me gusta probar. Si es que soy malo. Si es que me falta práctica. Si es que realmente lo que me faltaría sería subir las cartas. Cosas de así. Este hombre matia. No pasa nada, pecero. No pasa nada. Me estás ganando. Pero porque estoy utilizando un mazo que obviamente no es. Es bueno. Vale. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque hacemos otra. Sí. Venga. Y bajaremos a 3.900. Así que bien. Esa confianza en mí. Gracias, 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 gracias. Vamos. Creo que voy a meter el combo y a Heavy directamente en plan. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Esta es mía. Esta es mía. Esta es mía. Esta es mía, eh. Esta es mía, peceros. Esta tiene que ser mía. Tiene que ser mía esta, peceros, eh. Esta tiene que ser más mía que de nadie, eh. Y punto. Quiero decir, no hay más vuelta de hoja. ¿Sabéis o no? Es que no hay más vuelta de hoja, peceros. Esta es mía. Esta es mucho más que mía. Vámonos. Metemos aquí unos guardias. Perfecto. Va a meter un... No sé si tiene aquí un zap. No le hará falta ese zap. Más que nada porque eso explota. Meto unos esqueletitos así de guays. ¿Vale? Metemos aquí, pues, una lápida. ¡Eh! De momento bien, peceros. De momento... ¡Sí! Esto sí que no me gusta. Esto sí que a mí no me gusta. Esto no me gusta. Esto no me gusta nada. O sea, una cosa es que me guste poco y otra es que me guste menos. ¿Vale? Bueno. Bueno, se defiende. Se defiende. Se defiende. Se defiende. ¡Eh! Lo he defendido. Lo he defendido. Es importante. Es importante. Vale. La... 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 La Valkiria... La Valkiria al nivel 9 pega, eh. La Valkiria a nivel 9 pega, eh. No sé si meter... Creo que no. Ah, no sé qué meter aquí. No sé qué meter aquí. Vale. Ya sé qué meter. Voy a meter aquí los guardias, ¿vale? A ver si me lo puedo cargar. Vamos a probarlo. ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Perfectísimo! ¡Vámonos! ¡Eh! Eso se ha desviado, eh. Eso se ha desviado y eso no me mola. Eso a mí no me mola. Vale. Vamos a ver si podemos meter aquí el globo. ¿Vale? Metemos aquí una lápida. Metemos aquí la lápida. ¡Sí! ¡Vamos ese globo! Ese globo es buenísimo. Ese globo... ¡Uf! Madre mía lo que me ha hecho ese hombre aquí. A ver, esto explota. Perfecto. Explota. No duele demasiado porque no debería doler. Eh... Vamos a meter aquí el esqueleto otra vez. Perfectísimo. ¡Vámonos! Venga, 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 venga. Vamos a meter la... 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 Por aquí... Vale. Metemos los esqueletitos por aquí. Vale, perfecto. Esto van... Van a morir. Van a morir con la bomba. Van a morir con la bomba. Perfecto. Metemos lápida por la derecha. Perfectísimo. Metemos, metemos, metemos... Yo qué sé. Voy a meter aquí una torre bombardera. Voy a meter la torre bombardera. Y no sé si defender, peceros. Creo que lo que voy a hacer aquí es defender con el esqueleto. Y... 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 Y la podríamos tener, eh, peceros. La podríamos tener. No sé cómo. Ni también por qué. Pero la podemos tener, eh. La... La podemos tener defendida, peceros. La podemos defender. Explota. ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí los guardias! ¡Ay! ¡Oh! ¡Truí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Cómo puede ser? ¡Chinito! ¡Coreano! ¡Si tú eres bueno! ¡Debería ser bueno! ¡Madre mía! ¡He ganado! He ganado con este mazo, peceros. Con este mazo, peceros. Yo no digo nada, pero con este mazo he ganado. Y es que no lo tengo ni subido. No lo tengo ni practicado. ¡Madre mía! Vale. Voy a poner aquí un gran desafío y vamos a probarlo, ¿vale? Con las reglas del torneo. A ver qué tal. Vale. Vamos a ver, a ver qué tal. A ver este mazo. Vale. Pero, sinceramente, no está nada mal el mazo. ¿Eh? De tener, no está nada mal del todo. No va en coña, peceros, ¿eh? No va en coña de en coña. No va nada mal. Así que... A ver si he encontrado aquí el nuevo meta. ¡Me cago en el ichi! ¡No, hombre, no! Tú quieto ahí. Bien. Vale. Metemos aquí una bruja. ¿Vale? Tenemos que meter la bruja sí o sí. A ver si los guardias no llegarán. Obviamente que no llegan. Vale. Perfecto. Sí, sí, sí. Eso me va genial. Eso me va, vamos. Estupendo. Metemos aquí unos esqueletitos perfectísimos. Esos esqueletos que lo destrozan. No lo destrozan. Me destrozan a mí. ¡Ay! Vale. Pues mira qué bien tú. Vale. Metemos esto por aquí. Bien jugado. Sí. Gracias. Gracias, hombre. Gracias. Qué buena persona que eres. Vale. No lo debería tener tan mal, ¿vale? Con mazo de ballesta. En realidad no debería tenerlo tan mal. Pero está complicado. Está complicado más que nada porque va a hacer lo mismo el tío. El tío va a hacer exactamente lo mismo. Es que va a hacer lo mismo. Está haciendo lo mismo. Maldito. ¡Maldito! Vale. Perfecto. Metemos aquí unos esqueletitos. Perfectísimo. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. Perfecto, perfecto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿O qué tal? No, ahora tampoco. Nada, nada, nada. No puedo. No puedo. No puedo hacer demasiado, ¿eh? Metemos un esqueletito. No hace falta. Perfecto. Mira, metemos aquí un esqueleto. Ahora sí que sí. Vale. Bueno, 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 bueno. Tampoco tan mal, ¿vale? Tampoco tan mal. Buena partida. Gracias, cabrón. Vamos a meter aquí la lápida. Vamos a meter aquí la lápida y vamos a empezar ya el ataque, ¿vale? Que es esqueleto. Vamos a empezarlo ya, ¿vale? Con esqueletito. Vale. Él va a defender. Me parece perfecto. No me parece perfecto porque no me gusta, ¿vale? Que venga a defender el Lee Whip. Vale, ¿eh? Pues eso está bien. Eso está bastante bien. ¡Oh! Pues mira qué bien. Vale, 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 vale. Vamos, vámonos. Venga, 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 venga. Eso, eso. Explota, explota, explota. Explota donde a mí me gusta. Claro que sí. ¡Oh! Vale, vamos, 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 vamos. Otra vez otro gigantito por ahí. Vamos a ese gigante, por favor. Y vamos a meter otra vez el globo bombástico. Vamos a ese globo, ¿eh? Vamos a ese globo que podemos llegar. Tenemos que llegar, ¿eh, peceros? Tenemos que llegar. Quiero llegar. Así que si digo que vamos a llegar es que no vamos a llegar ni de coña. Es imposible teniendo él el tornado y nada, nada. Buena partida. Se ha intentado, ¿vale? Se ha intentado. Que no se diga que no se ha intentado, por favor. Porque ya os sabéis. Y ese cohete que vas de chulito. Que vas de chulito. A ver si te tiro la torre, chaval. Es que ojalá le hubiera tirado la torre. Pero no. Vale, a ver. En reglas de torneo, pues, está complicado, peceros. Está bastante complicado este mazo. Pero bueno, se tenía que intentar, ¿vale? Así que no pasa nada, ¿vale? Y tenéis aquí el mazo de Halloween. Es el mazo que, a mi parecer, yo hubiera puesto, por ejemplo. Mira, hubiera puesto, por ejemplo, el bombardero y sí o sí el cementerio. Pero claro, no quería hacer ningún tipo de variable. Incluso la bruja nocturna es todavía más Halloweenense que la misma bruja. Pero bueno, más que nada porque es nocturna. Pero claro, la bruja también. O incluso dúo de brujas también se podría haber hecho ahí. Pero bueno, peceros, da igual. Espero, por favor, que este vídeo os haya gustado un montón, ¿vale? Es un vídeo, pues, de Halloween, por decirlo de esta manera. Y si os ha gustado el vídeo, pues, ya sabéis. Dale like, compartid el vídeo, suscribiros. Y si os acabáis de suscribir, abajo hay una campanita que si vosotros le dais, cada vez que yo cuelgue un vídeo, os va a llegar un correo diciendo la pecera tonta ha colgado un nuevo vídeo. Así que ya sabéis, peceros, dale a la campanita porque si no lo sabréis cuando cuelgo vídeos ni directos. Así que, peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando. ¡Que vaya bien! ¡Chao!